LA MEKA DEL ENTRECHENIMIENTO 809 LAUS DE PRRRRRR LA MEGA ESTRELLA JULIO BOLFIO ÚNICA PRESENTACIÓN EN MANHATTAN EN 809 LAUS ESTE JUEVE 20 JULIO BOLFIO ARTISTA FUNDAMENTAL DE MOVIMENTO URBANO ESTE JUEVE 20 DONDE PAPA CIRILO MEZCLANDO EN PIPO DIGI FLOY STAR JUNTO AL NUEVO FENÓMENO DE PUERTO RICO SACERA MÁS VERSATIL ANIMACIÓN ANGEL LUIS DE LA DUEÑO DEL CIRCO AL SUELO LOS RUFO MÁS INFORMACIÓN AL 212-304-3800 EN LA MEKA DEL ENTRECHENIMIENTO EN 809